Calimán Caballero con los hombres Galante con las mujeres Tierno con los niños Implacable con los malvados Así es, Calimán, el hombre increíble En su nueva aventura El Valle de los Vampiros El Valle de los Vampiros Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional Carmelita González Eduardo Arozamena Luis de Alba Ocelia de la Fuente Getty Valdés Y como narrador Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán Un libreto original de Víctor Fox Calimán Londres Londres La señorial y magnífica capital de Inglaterra Londres La segunda ciudad más populosa del mundo Y la primera quizá En tradición y belleza Con sus anchurosas avenidas Donde las señoriales construcciones Soportan estoicas el paso mecánico del modernismo Sin inmutarse Donde los monumentos a los grandes héroes y reyes que levantaron el gran imperio inglés Vigilan desde sus pétreos tronos A sus fieles súbditos Fieles guardianes de sus tradiciones Londres 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 Ciudad de historia que se perpetúa en sus castillos medievales En sus añosos puentes que han visto desfilar los años arrastrados en el viejo Támesis Londres Londres Ciudad de bruma En la que vigila con ojo mecánico La torre del Big Ben Londres Ciudad de contrastes Donde en sus calles enlozadas Ruge el potente auto de carreras Mientras que en el Támesis se arrastra perezosa la barcaza carbonera Donde el turista detiene su paso titubeante Y prepara el lente de su cámara Para imprimir la estampa del cambio de guardia en el palacio de Buckingham Londres Donde los modernos automóviles Detienen su marcha para ceder el paso al desfile de su majestad Abierto en la vanguardia por la caballería de vistosos uniformes Que escoltan la asombrosa carroza de los reyes En su viaje hacia el edificio del parlamento Londres Ciudad eterna y magnífica Aquella mañana El sol de mayo bañaba cálidamente el señorial edificio El Hotel Piccadilly Situado a escasos metros de la Plaza Piccadilly Lugar famoso por sus teatros y cines Donde los motores de autos llenan de extraño concierto Bajo el ritmo que marcan los policías de tránsito Dos singulares turistas Abandonan el amplio hall del Hotel Piccadilly Avanzando hacia la acera A su paso Un mozo uniformado se inclina en saludo atento Mientras abre las puertas para dar paso a los distinguidos huéspedes Uno Era un muchacho de rostro vivaz y alegre Vistiendo su bien cortado traje de alpaca gris El otro Un extraño y singular caballero Vestido a la usanza hindú Alto y de complexión atlética Bajo su entallada casaca y pantalón de seda blanco Se adivinaba un cuerpo vigoroso y recio Al accionar los brazos Los poderosos bíceps amenazaban con romper la fina seda Y su amplio tórax expandía al ritmo de su respiración De la casaca Surgía vigoroso un cuello musculado que sostenía su cabeza Como estampa de un gladiador romano Su rostro cobrizo De finas facciones Cobraba más lucidez con los ojos de un azul intenso Que semejaban dos límpidas aguas marinas Aquel rostro de asombrosa belleza varonil Era coronado con un blanco turbante de seda Donde al frente brillaba una gran esmeralda Que lanzaba destellos al reflejo del sol Aquel singular caballero Completaba su indumentaria hindú Con un cinturón de villa de oro Donde colgaba una vaga curva con empuñadura de pedrería Aquellos dos singulares turistas eran Calimán Y su pequeño amigo Solín Las nueve y media de la mañana Tenemos el tiempo suficiente para llegar a nuestra cita ¿Cita? Mi señor y amigo Calimán Yo sé que no debo hacer preguntas inútiles Pero creo que debo saber cómo es que has concertado una cita En nuestro primer día en Londres Mi querido y pequeño amigo Solín En la vida siempre tenemos una cita tendida Cada segundo que transcurre de nuestra existencia Se convierte en una cita con nuestro destino Además, no creo que prefieras quedarte más tiempo en el hotel En esta hermosa mañana de primavera Por supuesto que no Pero habías dicho que durante nuestra visita a Londres Nos dedicaríamos a visitar todos sus monumentos Museos, castillos En fin, que debemos hacer lo que todo turista Lanzarte a la ciudad Ávido de verlo todo Vaya, vaya Me alegro el que pienses en enriquecer tu cultura a través de los ojos Solín Pero él cumplió nuestra cita De ninguna manera cambia nuestros planes Oh, señor Yo conozco tus citas No sé de qué artes te vales para convertir todas tus citas en el principio de una aventura Tal vez tenga razón Las citas siempre son preámbulo a las aventuras más insospechadas Pero eso, no puedo rechazar jamás una cita ¿Y con quién es la cita, señor? Oh, un viejo amigo Un estimado amigo mío al cual hace años no veo Y su nombre es Sir Frederick Sir Frederick ¿Un noble inglés? Sí, descendiente de una de las familias más respetadas en Inglaterra Nos espera Martínez en el Club Roller Uno de los sitios más exclusivos en el que solo se admiten socios de alta aristocracia Pienso que esta cita va a ser lo más aburrida del mundo ¿A quién confiarse a Calimán? Sí Los ingleses tienen fama de ser aburridos Y más aún cuando se reúnen en esos clubs explosivos de su aristocracia Y más aún cuando la cita es a las diez de la mañana Creo que será un día perdido Solín Pequeño Solín Hablas como un reaccionario que odia a la nobleza Pero escucha Vamos a cumplir una cita con la leyenda Y el misterio Una cita con el destino No comprendo Ya lo comprenderás cuando estemos frente a Sir Frederick Te quedarás asombrado de mi viejo amigo ¿Vamos? Te quedarás asombrado de mi viejo amigo El pequeño Solín se acomodó en el asiento Mientras Calimán hacía funcionar la marcha de su Rolls Royce Solín iba a comentar algo Pero prefirió quedarse mudo Al ver a Calimán imprimir velocidad al moderno auto-esport Cruzaron vertiginosamente Picadil Center Enfilando por la famosa calle Farrington No había duda que Calimán ya conocía ampliamente aquella ciudad de tránsito vertiginoso Cruzaron vertiginosamente también frente al edificio del ministerio Y Solín alcanzó a ver a los guardias Vigilar la anchurosa entrada Después Llegaron hasta la famosa Plaza de Trafalgar ¿Y es esta la famosa Plaza de Trafalgar? Sí, mucho, sí Donde se perpetúa la memoria de uno de los más grandes héroes de Inglaterra El almirante Nelson El hombre que escribió una de las páginas más gloriosas de la historia de la Fuerza Naval de Inglaterra Ese es un monumento Una columna muy alta al final de la cual está la estatua del almirante Nelson Y la plaza está adornada con dos grandes fuentes Y hay miles de palomas Así es, sí Las palomas de blanco plumaje cubren materialmente este lugar Y los londinenses, fieles conservadores de sus costumbres Que suelen venir todas las mañanas a alimentar las palomas Sobre todo en esta época En la que el sol brilla cálidamente ¿Hacia dónde vamos exactamente, señor? Y bueno Nuestra cita es al otro lado de la ciudad Así es que tendrás oportunidad de ir admirando sus bellezas que surgen a cada paso El veloz auto Sport De marca aristocrática Guiado por las manos diestras de Calimán Avanzaba vertiginoso serpenteando entre autobuses de dos pisos Y señoriales automóviles Donde tal vez viajaba un ministro Así Cruzaron sobre uno de sus múltiples y famosos puentes ¿Este es el puente de Waterloo? Oh, sí Los ingleses Editaron este puente como monumento a otro de sus grandes dios La batalla de Waterloo Cuando fuera derrotado Napoleón Por el almirante Bolívar Mira Ese es el edificio del parlamento Donde tantas veces Se ha decidido el vestido del mundo El pequeño Solín Con los ojos redondos Asombrados Miró la señoría al torre del viejo reloj londinense Y ese es el famoso Big Ben de Londres Ajá Y marca que faltan 15 minutos para llegar a nuestra ciudad El tiempo justo para llegar Recuerda que si de algo pueden acercar a los ingleses Es precisamente su puntualidad Calimán hundió el acelerador Casi al máximo Y el auto esforo se lanzó como catapulta Por las tranquilas calles de aquel barrio aristocrático Ya casi en las afueras de la ciudad Luego Bien Faltan 3 minutos para las 10 Bien Sígueme Solín Avanzaron por la limpia acera Y el pequeño Solín se quedó admirado al ver un vetusto edificio Que se antojaba más un museo que un club Qué edificio, ¿eh? Más bien parece un castillo, señor Pues es el club Ruler ¿El qué? Vamos, deprisa, Solín El club Ruler En un edificio así Solo puede haber momias Ah, pero eso sí Momias de sangre azul Calimán avanzó con paso firme seguido del muchacho Ascendieron por la blanca escalinata de mármol Y un mozo de librea abrió las puertas de cristal Y con gesto de fría cordialidad Dijo Buenos días, señor ¿A quién te voy a anunciar? Calimán es mi nombre Tengo cita con Sir Frederick Oh, sí, sí Sir Frederick le espera, señor Me sentré muy honrado al llevarle a su presencia Pero... ¿Pero? El muchacho no puede pasar El rostro vivaz del pequeño Solín se descompuso en una mueca de enojo Al escuchar aquellas palabras cortantes del mozo Y al sentir aquella mirada de desprecio Como si viera a un insecto Pero dice usted que mi pequeño no puede pasar Oh, créame que lo siento Lo siento muchísimo, caballero Pero el club Ruler es exclusivamente para socios y amigos personales Pero, escuche bien Está absolutamente prohibido el paso a... a niños Solín apretó los dientes con rabia Con gusto habría dado un amable puntapié Aquel mozo de modales distinguidos que lo miraba con desprecio y repulsión Pero el muchacho recordó que él era un caballero Y tuvo que conformarse con decir entre dientes Ay, esta es la primera momia del museo Calimán sonrió sereno Dentro de la sala algunos respetables ancianos Dirigieron su aristocrática mirada hacia ellos con gesto de desaprobación Al mirar ahí a un insignificante muchacho Créame que lo siento Lo siento muchísimo, señor Pero ninguno de los caballeros del club Vería con buenos ojos que Un muchachillo entrara a perturbar la tranquilidad Con su insignificante presencia ¡Ay, Jake, lléreme! ¡No sea usted! ¡Porte! ¡Deje entrar, muchacho! ¡Perdón! ¿Quién me habla? Lord Champs Parece que le ordena dejarnos entrar El mozo miraba intrigado Hacia un anciano que permanecía de espaldas a ellos Al parecer, atento leyendo un periódico Perdón, Lord Champs, pero... ¿Usted ordena que el muchacho pase? Por supuesto, Jake Yo pienso... Deje pasar al muchacho de una vez Oh, sí, sí, milor Tiene usted la amabilidad de pasar Gracias Vamos, Solín Oye, Calimán Pero, ¿deberás ese respetable anciano ordenó que me dejaran pasar? Por supuesto que no, Solín Fui yo ¿O acaso te olvidas de que soy un ventrilo? Sí, sí, ya me doy cuenta Fuiste tú Como ventrilo que hiciste creer que era el anciano quien ordenaba dejarme pasar Oh, por supuesto ¿Qué diablos este James es un torpe? Después de aquel truco que había servido para dar paso al pequeño Solín Los respetables caballeros que se encontraban ahí frunciendo las cejas Al ver cruzar airoso a un muchacho El viejo Lord Champs llamó al mozo ¿Qué dice? ¿James? ¿A dónde era, milor? Mis ojos me encallen o ha entrado al truco de... Un niño Sí, milor Es un niño ¿Y acaso no sabes que está prohibido el paso al niño? Sí, milor Pero... Pero... ¿Usted te lo dejó dejarlo pasar? ¿Que yo? ¿Yo? Milor Dijo James Deje pasar al muchacho Oh, jamás dije tal cosa Pero, milor Usted habló Piense ¿Sabes una cosa? No, milor Eres un estúpido Sí, milor Después de aquel incidente Calimán, seguido de cerca del pequeño Solín Se aproximaba hasta un ángulo de aquel lujoso salón Donde sus pasos se amortiguaban en las mullidas alfombras Junto a un gran ventanal En un cómodo sillón de terciopelo rojo Un anciano permanecía inmóvil Sus pálidas manos sostenían un libro En el que la atención de aquel hombre estaba concentrada Era un hombre de aspecto bondadoso y distinguido Sus lacios cabellos blancos se mantenían escrupulosamente peinados Y en aquel rostro bordado de arrugas Se adivinaba la concentración de la lectura O tal vez De la meditación ¿Sí, Félix? La voz de Calimán hizo que el anciano reaccionara levemente Sus manos cerraron totalmente el libro Y sus ojos Casi escondidos entre las profundas ojeras Giraron hasta descubrir la atlética figura de Calimán cerca de él ¿Sí? ¿Quién? ¿Quién es usted? No me recuerda, Sir Frederick Los ojos del anciano se entrecerraron Como lentes de cámara queriendo afocar el objetivo Luego Su rostro lleno de arrugas Se iluminó con una sonrisa de agradable sorpresa Calimán Mi viejo amigo Mi querido amigo ¿Pero en verdad es usted? Por supuesto, Sir Frederick Los azules ojos de Calimán Miraron brevemente el elegante reloj de pared Que dejaba escapar las campanadas Y su recia y musculosa mano Oprimió con fuerza la del anciano Que sonreía ante la presencia De un viejo amigo Puntual a nuestra cita Todo sí, por supuesto Lo esperaba con verdadera ansiedad Por medio de los periódicos Me enteré de su llegada a esta ciudad Y no pasó mucho tiempo Sin que supiera en qué hotel estaba hospedado Y sin pensarlo más Decidí comunicarle mi saludo Y permitirme Concertar esta cita Bienvenido a Londres Amigo Calimán Demos gracias al Todopoderoso Que nos permite estrechar nuestras manos Como símbolo de la amistad Pero veo que viene usted acompañado Permíteme presentarle a mí Compañero inseparable Mi amigo y estimado Sully Es un honor conocerlo, Sir Frederick Oye yo a usted, caballerito Que sí merece la amistad y confianza de Calimán Pues me siento complacido de estrechar su mano Gracias, señor Pero tomen asiento Tomen asiento Y dispóngase a escuchar La más extraña de las historias Que jamás hayan escuchado El sol de la mañana Entraba cálidamente por el ventanal Sir Frederick Arrellanado en el amplio sillón de terciopelo rojo Miraba sonriente a los singulares invitados Que permanecían frente a él Solín Miraba discretamente hacia la calle Pensando que la charla sería larga Y se perderían de disfrutar De aquella soleada mañana Para recorrer la ciudad Pero el muchacho no se atrevía A pronunciar palabra de reproche Calimán Deslizó su recia y varonil mano En la bolsa de su blanca casaca de seda Y extrajo la cigarrera de oro Que contenía los finos y aromáticos cigarrillos turcos Los ojos del anciano se iluminaron con tintes de añoranza Cigarrillos turcos Aún son de su predilección Oh si, no los cambiaría por ningún otro Permítame Calimán hizo funcionar su encendedor Y la débil flama encendió el oscuro tabaco Que penetró en la boca del anciano como bálsamo reconfortante Magnífico tabaco en verdad Al aspirar el cálido aroma Recuerdo los años idos Vienen a mi memoria Las tierras del Medio Oriente Bacar Tel Aviv Nueva Delhi Todo el embrujo de esas tierras misteriosas Si, es asombroso como un cigarrillo Puede traernos a la mente tantos recuerdos Me imagino que aún estamos en aquel palacio de la India Con el rajar Eashin el Talar En sus amplios jardines Que emanan mil perfumes exóticos Saboreando sendas copas de Kirsch Y disfrutando de estos cigarrillos Que usted nos ofrecía Y planeando nuestra cacería del día siguiente Oh si La cacería del tigre real de Bengala en la India Recuerdo que fue una expedición maravillosa Montados en elefantes Nos internamos en busca de la presa Y fue usted Usted amigo Calimán Quien cobró la primera pieza Un gigantesco tigre de Bengala Que cayó fulminado Con una bala en medio de los ojos Ah, de entonces ahora Los tiempos han cambiado Cambiado mucho Calimán ¿Sabe usted que estoy en Peligro de morir? ¿Qué secreto esconde ser Frederick? Es el inicio de la más peligrosa Y apasionante De todas las aventuras De Calimán ¿Qué secreto surgirá De boca del anciano? Londres será escenario De otra aventura De Calimán El hombre increíble En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio En el Valle de los Vampiros Y recuerde Donde se haya una injusticia que reparar O la emoción de una aventura O la belleza de una mujer ¡Ahí está! Calimán El hombre increíble Esta fue otra radionovela estelar De producciones RCN Realizada Por Alfa tonsos de pastillas La verdad La Es honour La Tu L